Me ha dejado, amor, y ahora qué hago con el dolor Sin tu calor, niño, ya no hay amor como vos Y me ha dejado, amor, te ha llevado mi corazón Acórrala, acórrala, acórrala por el dolor Llevo una pena por dentro, como cuando se muere una flor Yo te quise dar lo mejor que tengo, pero tú no lo aceptaste Y yo camino por la calle solo pensándote Te escribo por las noches, pero tú ni me les Me salgo de la party a buscarte donde estés No puedo ni dormir, me recome el estrés Te ofrecí una vida nueva, no una chain Te prometí a salir pa' fuera, nena, no I'm sane Si estoy con otra mina, la llamo por tu name Grabábamos recuerdos a 120 frames Porque mami, tú me hiciste santería Me hechizaste con todo lo que me decía Yo ya la tenía cura y reabriste la herida Y me dejaste acorralao sin salida Si me ha dejado amor y ahora que hago con el dolor Sin tu calor, niño, ya no hay amor como vos Si me ha dejado amor, te ha llevado mi corazón Acorralao, acorralao, acorralao por el dolor Perdido, perdido, perdido ¿Dónde estás tú en mi dolor? Perdido, perdido ¿Dónde estás tú en mi mano? Hoy siento que tú ya no encuentro más de ti Se ha ido a tu personalidad Y yo no sé qué hacer, cómo volver, cómo nacer de nuevo En tu mente, corazón, en tu mente Y tu mano se entierra mi pecho Yo ya no desentierro el lecho Y me has robado el corazón Llevo una pena por dentro Como cuando se muere una flor Yo te quise dar lo mejor que tengo Pero tú no lo aceptaste yo Y ahora estoy sola porque tú me ha dejado amor Y ahora que hago con el dolor Sin tu calor, niño, ya no hay amor como vos Si me ha dejado amor, te ha llevado mi corazón Acorralao, acorralao, acorralao por el dolor Perdido, perdido ¿Dónde estás tú en mi dolor? Perdido, perdido ¿Dónde estás tú en mi dolor? ¿Dónde estás tú en mi dolor? Ay, ¿dónde estás tú en mi dolor? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.